Hola, buenos días. En el terminal de pasajeros de la ciudad de Chivacoa, los usuarios hacen un llamado a las autoridades para que se aboquen a la solución del transporte desde Chivacoa hasta la ciudad de Barquisimeto, luego de las 5 de la tarde. Manifiestan que luego de esa hora se habilitan algunos transportes llamados piratas y que cobran el doble de lo que es el precio hacia la ciudad de Barquisimeto. Reportó Joel Vargas para Noticiero Benevisión de Yeravision.